Hola queridos amigos, bienvenidos a este su programa Latino Talk. Este día es un día bien especial, estamos aquí siempre, siempre, siempre agradeciéndoles que estén con nosotros, que nos permitan llegar a su hogar. Mi nombre es Carlos Santana y tengo el placer y el honor de tener una invitada especial este día. Como todo el tiempo traemos invitados especiales, pero este día la casa se alegra mucho porque está llegando y uniéndose al equipo la doctora Selene Portillo. Bienvenida doctora. Carlitos, un placer estar contigo y con usted en su casa, que obviamente el objetivo nuestro, las personas que estamos siempre en los medios de comunicación, el más grande objetivo es llevarle a usted la información necesaria para que pueda aprender en familia, con nosotros, nosotros aprendemos con usted y todos juntos nos ayudamos para hacer, en este caso, medicina preventiva desde su hogar. Fabuloso y qué bien que estás acá y de verdad estamos arrancando los primeros programas del año y está cambiando un poquito el formato de nuestro programa y qué bueno que estás acá. Será siempre un placer acompañarlos, para mí es divertido estar contigo y con usted en su casa, así que los temas que de repente podremos tener en este programa serán temas de interés para toda su familia y yo le aconsejo que siempre tenga por ahí una libretita donde pueda anotar números de teléfonos, consejos, tips, etcétera, etcétera, para que podamos todos aprender en equipo. Definitivamente y también estamos vía internet también, así de que si no tiene tiempo puede verlo, pasan diferidos los programas vía internet, si no tienen Roku o tienen AT&T o Verizon, bueno, está también la posibilidad de vernos a través del internet. Excelente, así que usted no se lo puede perder, no tiene excusa para sintonizar este programa que seguramente está hecho con mucho cariño para usted. Definitivamente. Oye, pues estábamos en el programa anterior, tuvimos una invitada también, estuvimos hablando sobre metas y cómo alcanzarlas y objetivos, cómo realizarlos, no ser un planificador sino que un realizador de objetivos, ¿no? Y bueno, uno de ellos, la parte física, hablábamos un poquito de eso, y tu especialidad yo sé es inmensa, me gustaría leer todo el currículum, pero me gustaría que me digas a qué te dedicas, cuál es tu especialidad. Bueno, honestamente como principio es medicina general, pero en la medicina general te das cuenta que es muy limitada y que las personas hoy por hoy necesitan algo más que un tratamiento con drogas, un tratamiento que solamente les pueda cubrir la parte de síntomas sintomatológicos. Nosotros en la escuela de medicina hemos aprendido a tratar a los pacientes solamente con síntomas y cuando hablamos de síntomas estamos hablando, por ejemplo, si usted llega a un hospital o llega con su médico y le dice que tiene dolor de cabeza, para nosotros la indicación debe ser medicamentos para quitarle el dolor de cabeza. Pero eso ya pasó, eso ya hoy por hoy la escuela de medicina holística, que es lo que estamos tratando de hacer a nivel mundial, es que el paciente debe verse como un todo y no solamente por la consulta que llega en ese momento al médico o al hospital. Es decir, si te duele la cabeza, primero lo que tenemos que hacer es averiguar por qué te duele la cabeza y luego darte un tratamiento no para quitarte el dolor de cabeza, sino para quitar de en medio las causas que te está provocando ese dolor, que puede ser una presión arterial alta porque tú tienes los triglicéridos altos, porque tienes el colesterol alto, porque se te ha subido la presión arterial de manera idiopática. Esto significa que por sistemas como el sistema nervioso central, el sistema de las glándulas suprarrenales, que por estrés se te está subiendo la presión arterial, aunque los niveles de triglicéridos y colesterol los tengas normales. Entonces, este es un ejemplo de cómo es que está cambiando la medicina. Y una de las cosas que tenemos que hacer entonces es tratar al paciente de una manera integral, emocionalmente, espiritualmente, nutricionalmente y físicamente, Carlitos. Está integrando realmente lo que somos nosotros como seres humanos. Yo creo que ese es el movimiento del futuro, ¿no? Esa es la realidad. Se están saliendo, sí, hay lucha porque es la realidad. Las compañías farmacéuticas y la forma en que el establecimiento trata las enfermedades tienen que cambiar, pero se va a llevar tiempo y se va a llevar gente como tú llevando el mensaje que hay alternativas. Lo más importante, pienso de un médico de vocación, y no lo digo de manera, ¿cómo decirte?, de forma orgullosa o talantera, no, no. Lo digo de manera humilde, sencilla, pienso que lo primero que tiene que hacer un médico de vocación es educar a su paciente. Y en este caso vamos a brindarle educación a usted para que usted sepa por qué es que se está enfermando y obviamente todas las enfermedades pueden ser prevenidas, desde el cáncer, enfermedades autoinmunes como las artritis, el lupus eritematoso sistémico, usted puede prevenir enfermedades como la insuficiencia renal, puede prevenir enfermedades como la diabetes, pero debe saber por qué está desarrollándose esa cantidad de enfermedades y una de las cosas, pero básicas para todo esto es la alimentación. Si usted se alimenta adecuadamente, usted va a vivir bien, con una calidad de vida excelente por largo tiempo, pero por lo contrario, si usted se alimenta mal, y le vamos a explicar poco a poco, entonces usted va a caer en enfermedades degenerativas y enfermedades crónicas, pues precisamente porque de eso se trata. Lo primero es saber por qué nos enfermamos y cambiar completamente un estilo de vida. Y eso es clave, porque a veces hacemos ajustes, pero no van a la raíz del problema. Dice, bueno, voy a hacer ejercicio y es una vez al mes, voy a comer bien y salimos a la calle y comimos comida rápida, comida altamente procesada, y eso es parte de lo que estamos haciendo acá. Y gracias a nuestro patrocinador Llevo, estamos llevando a ustedes una oportunidad enorme para que puedan alimentarse mejor con alimentos limpios, como tú sabes, y cosas que realmente no nos están haciendo daño, además de que no nos están haciendo daño, que es la primera ley de la medicina, no hacer daño. Pero la siguiente es también hacer el bien. Y vamos a llevar estos productos y creo que con la cooperación tuya va a tener mejor educación las personas y de las razones por qué tienen que hacerlo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Sí, definitivamente, antes podíamos nosotros escoger, vamos a decir, entre los alimentos orgánicos y los alimentos sintéticos, que antes nosotros le llamábamos la comida chatarra. Hoy por hoy es bien difícil, por ejemplo, encontrar alimentos, es decir, usted puede comer cualquier cosa y comida es cualquier cosa, pero alimento es algo muy, muy diferente. Vamos a dar un ejemplo. Hace más o menos 20 años, los niños recién nacidos que tenían alergia, por ejemplo, a las leches, las fórmulas, pues nosotros teníamos la opción de darle a los niños leche de soya. Hoy sabemos que la leche de soya, especialmente para los babies, que son varones, entonces no está contraproducente, no es contraindicación darle la leche de soya. ¿Por qué? Porque las últimas investigaciones nos dicen de que la soya tiene demasiadas hormonas femeninas y esto es lo que hace que los niños también, pues, vayan creciendo con problemas hormonales en un futuro. Entonces, esto, aunque sea natural, no significa que todo lo que sea natural sea bueno o sea lo adecuado. Excelente. Yo creo que con ese pensamiento nos vamos a tener que ir a una pequeña pausa, pero gracias por estar con nosotros y dejen el control ahí, no lo toquen, regresamos con ustedes en solo unos segundos. Gracias. Estamos ya de regreso aquí en este programa Latino Talk, en esta su casa, en este hogar, en este programa que ha sido creado para ustedes. Estábamos en el segmento anterior hablando de algo bien importante. Estábamos hablando sobre la salud y de elementos que se necesitan. Hablamos un poquito también con la doctora que nos acompaña ahora sobre la medicina holística, la medicina integral. Y qué lindo que hay personas como tú en el mundo que están llevando este mensaje porque lo necesitamos. La forma en que se está llevando la medicina actual, bueno, la verdad no está dando muy buen resultado. Las enfermedades siguen en aumento. Todo está aumentando. Las deficiencias, las enfermedades autoinmunes, todo se está disparando y no se le ve un fin a esto. Necesitamos cambiar la forma en que tratamos a los pacientes. Necesitamos cambiar la forma en que nosotros como sociedad nos alimentamos definitivamente. Claro, es un caos actualmente. Yo pienso que todo a nivel mundial, los ministerios de salud, los ministerios de, vamos a decir, de educación, tienen que ir a la mano. Porque tenemos que educar a la población desde las escuelas. De esa forma nosotros podremos y tendremos la facilidad de educar desde las raíces. Un ejemplo. Nosotros tenemos mal acostumbrados a nuestros niños a tomar muchas colas o bebidas gaseosas y lo que menos les enseñamos es a alimentarse de manera más natural, más orgánica. Las colas o las bebidas sintéticas, los alimentos sintéticos, los alimentos fritos, papas fritas, hamburguesas, pizzas, etc. Esto tiene demasiada grasa saturada y demasiados carbohidratos. Al final nosotros tenemos niños que son hipertensos, que son diabéticos, que son obesos, que alcanzan obesidad mórbida cerca de los 14, 16 años. Entonces tenemos ya adultos jóvenes con enfermedades degenerativas y crónicas que lo que necesitan es un cambio de vida, pero lejos de eso lo que estamos tratando de hacer es medicarlos. Entonces estamos teniendo adultos jóvenes, estamos hablando 40, 50 años, que entonces estamos intoxicándolos con una cantidad de pastillas o medicamentos o drogas que finalmente nos están dando efectos secundarios, contraindicaciones y obviamente manteniendo al paciente enfermo de muchas cosas, menos curándolo. Entonces la curación tiene que ser de adentro hacia afuera y tiene que ser pues obviamente una curación también que debe mantenerse y esto tiene que ser por años. Entonces la alimentación es clave, pero la educación es clave. Por lo tanto tenemos que ir quitando los alimentos sintéticos, los sabores artificiales, colorantes artificiales y cada vez acostumbrarnos a los alimentos naturales. Eso sí es alimento. Una fruta, tú pones una fruta, por ejemplo, en X lugar en la cocina, a los días pereció, es decir, siguió madurando, siguió creciendo, siguió su naturaleza, maduró, se arruinó y hay que botarla. Pero por ejemplo tú puedes tener una cola por días y días, semanas y semanas y meses y ahí está, no se arruina, pero tú te la tomas, entonces eso no te está proveyendo más que, vamos a decir, mucha energía, muchas calorías, pero es calorías muertas, que lo único que te está dando es un aumento en tu peso corporal, un aumento calórico, pero no te está proveyendo ni de vitaminas, ni de minerales, ni de los aminoácidos necesarios para poder construir, reconstruir y regenerar los tejidos que están enfermos y hacer un intercambio celular. Puras calorías vacías, ¿no? Claro. Solo lo que hacen es aumentamos de peso, sí tenemos energía porque las cantidades de azúcar que ocupan son increíbles. Impresionantes. Yo he visto, esto me tocó, no me contaron la historia, me tocó ver que a los bebitos en América Latina, en dos países, le ponen en su botellita, le ponen Coca-Cola. Perdón por el comercial, pero es la verdad, los bebitos, entonces es cierto, parte de lo que tenemos que hacer es educar, dar la información a las personas, porque a veces no lo hacemos por mal, porque también la economía, ¿no? Claro, el azúcar les quita un poquito el hambre, tienen energía, no hay mucho que comer y se les da una Coca-Cola y andan una soda, cola, se les da de cualquier de las bebidas que se ocupan de ese tipo, cantidades enormes de azúcar. Y que el niño sí anda alegre, no piensa ni en la comida, pero le estamos haciendo muchísimo daño. Si tenemos alternativas, hay que ocuparlas. Siempre, ahora en día, lo mejor es muchas vegetales, muchas hortalizas, fruta en mediana cantidad, los lácteos realmente no los necesitamos para poder, digamos, vivir. ¿Es un mito eso? Es un mito, es un mito. Realmente el calcio, no hay tanto calcio en la leche como nosotros creemos, hay mucho más calcio, por ejemplo, en plantas como la moringa, la moringa oleifera, que es una planta que se utiliza mucho en India, en China, en América Latina. Y nosotros podemos encontrar moringa oleifera y una capsulita de extracto de moringa oleifera de 500 miligramos, por ejemplo, tiene mucho más calcio que un vaso de leche. Entonces, no podemos decir que necesitamos la leche para que nos provea de calcio y además la moringa oleifera tiene una cantidad de minerales que complementan el calcio para que pueda ser absorbido por tus huesos. Entonces, porque el calcio solo, lo que hace también es que se va al torrente sanguíneo y te puede causar cálculos renales. Mientras que la moringa oleifera, un ejemplo, tú puedes obtener calcio, magnesio, zinc, manganeso, fósforo y estos todos los minerales en conjunto forman un rompecabezas necesario para la, vamos a decir, absorbencia o absorbancia que es la parte fisiológica por parte de los huesos. Entonces, si nosotros no tenemos este rompecabezas de minerales, el hueso no puede absorber el calcio que nosotros necesitamos, por un lado. Y por otro lado, es que los minerales sirven como que fueran bloques y de esa forma es que van regenerando también los huesos. Así que también es un mito que necesitamos mucha leche para poder tener huesos fuertes. Eso no es cierto. Pero es un buen negocio porque cada vez que le bajan las ventas de leche, comienzan los comerciales a sacar lo efectivo y lo bueno que es tomar leche. Exacto. Pero ahora sabemos que no es cierto. No, sabemos que no. Y tenemos alimentos y voy a hablar de Llevo un poco para que usted sepa. Llevo, los alimentos de Llevo son alimentos que tienen todos los aminoácidos esenciales necesarios y nosotros estamos formados de manera lineal, comenzando por los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales en conjunto nos forman las proteínas, las proteínas nos forman las células, las células en conjunto forman órganos y los órganos en conjunto forman sistemas. Obviamente las células forman también tejidos. Todo esto es necesario a partir de los aminoácidos esenciales. Y no hay ningún alimento sintético con colorantes artificiales y saborizantes artificiales que nos provea de aminoácidos esenciales que nos puedan ayudar a reconstruir nuestras células. Fabuloso. No lo pude haber dicho mejor. Excelente. Oye, vamos a irnos a un comercial, pero regresamos con ustedes en solo unos segundos. Espero que toda esta información tomen notas porque es información valiosa, valiosísima, que nos va a servir para tomar mejores decisiones. Y una de ellas es qué es lo que comemos, cómo nos alimentamos. Regresamos con ustedes en solo unos segundos. Gracias. Bueno, queridos amigos, estamos ya de regreso en este subprograma Latino Talk. Y estamos, pero súper emocionados en este aprendizaje que estamos teniendo este día. Tenemos en casa a la doctora Selena Portillo. Es un placer que estés acá y hasta ahorita ha sido fabuloso. Especialmente en la parte que cerraste, porque es importante, creo yo, de tener alternativas. Definitivamente. Y la mejor alternativa, hoy por hoy usted sabe que es tan difícil encontrarla, Carlos, amigos televidentes, porque aún y a veces en los vegetales estamos encontrando alimentos transgénicos y esto nos está llevando también a desórdenes alimenticios y obviamente no es lo que queremos. Entonces, un ejemplo. ¿Por qué nos enfermamos? Y hoy vamos a hablar del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es igual que decir el sistema de la gran defensa. El sistema de la gran defensa lo que hace es que comienza a producir todos aquellos elementos que nos sirven a nosotros como nuestra farmacia natural para que usted vaya curándose con la autocuración. Nosotros tenemos la capacidad de la autocuración siempre y cuando nosotros nos estemos también intoxicando nuestro cuerpo. ¿Por qué intoxicando nuestro cuerpo? Porque por cada alimento sintético que tú te llevas a la boca y luego va hacia el intestino delgado, se absorbe por la mucosa del intestino, llega al hígado, el hígado hace una especie de escogimiento, es decir, sirve como filtro, el hígado filtra lo que nos sirve y lo que no nos sirve, pero muchas veces el hígado está intoxicado por la cantidad de alimentos que tú le estás metiendo a tu cuerpo que no son los mejores. Entonces, ¿qué sucede? El hígado cansado de estar escogiendo lo poco bueno que tú le estás llevando a tu cuerpo, comienza a saturarse de grasa. Todo esto se convierte en grasa o en toxinas y comienza el sistema inmunológico a actuar y a reaccionar de manera exagerada. Se debilita en primer lugar porque está trabajando demasiado y luego se vuelve también un problema autoinmunitario. Se debilita, tú comienzas a enfermar de muchísimas cosas como enfermedades como gastritis, colitis, catarros o gripes, enfermedades como la artritis, además te cambian tus pH en tu cuerpo, puedes tener problemas de degeneración o desmineralización de los huesos, la célula también está siendo atacada por esta cantidad de toxinas y la célula comienza a envejecer y a morirse tempranamente, Carlitos. Entonces, la alimentación es clave para mantener una célula saludable pero también sana. De lo contrario, toda esta cantidad de toxinas que pueden ser colorantes artificiales, saborizantes artificiales, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, esto va a envejecer a la célula, la célula se va a comenzar a inflamar porque el sistema inmunológico ya no tiene la capacidad de la defensa, la célula se tiene que autodefender y para esto causa todas las enfermedades inflamatorias. Podemos nombrar desde las más sencillas como la gastritis de nuevo, colitis, artritis, esofagitis, arteritis, hepatitis, en fin, todas las enfermedades inflamatorias es porque ya la célula ya no soporta, se tiene que comenzar a inflamar como una forma de defensa, pero estas defensas comienzan a degenerar a la célula y comienzan a matarla porque estas toxinas entran a la célula, comienzan a provocar enfermedades crónicas y finalmente comienza el problema de cáncer, Carlitos, ¿qué tal eso? No, y es, hablando del cáncer, es una enfermedad, bueno, es la causa número uno de muerte en Estados Unidos ahorita, pero veo yo muchas enfermedades autoinmunes que antes se oía pero no se veían tantos casos y no sé de tu experiencia en América Latina, pero acá yo no escuchaba sobre lupus, por ejemplo, una persona hace 15 o 18 años tenía lupus y bueno, me pareció extraño, ahora veo cantidad de personas con lupus y muchos en la piel, tipo eritematoso, tremendo, enfermedades, artritis sí se ha visto bastante, pero veo casos de asma y muchos, muchos, muchos jovencitos y niños con diabetes tipo 1 también. Lo que sucede es que la alimentación está provocando que todas las reacciones del sistema inmunológico y las células, la capacidad de producir, porque nosotros tenemos que producir nuestras propias células de la defensa y obviamente dentro de todo esto hay elementos que son antiinflamatorios, que son inmunoglobulinas importantes para la defensa, linfocitos T que vienen del timo, linfocitos B que vienen del vaso, todas las células del sistema de la defensa, como células Cufre, etcétera, que vienen de la médula ósea, pero si tú no le estás dando la adecuada alimentación a tu cuerpo, pues ninguno de estos tejidos, ninguna de estas células, ninguno de estos órganos tendrá la capacidad adecuada ni la energía necesaria, adecuada para que tú puedas comenzar con esa capacidad de la autocuración. Entonces, lejos de tener esta capacidad, vamos a tener un sistema inmunológico sumamente débil, pero precisamente porque está débil se comienza a volver agresivo contra tu propio cuerpo. Entonces, el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, esto lo que hace es que ataca órganos como los riñones, el corazón, la piel, las articulaciones, los huesos, el corazón, los pulmones. Entonces, hay diferentes niveles de lupus eritematoso sistémico, por eso se llama sistémico, porque de repente afecta demasiados sistemas, demasiados órganos, hasta que el paciente termina muriéndose por el ataque mismo del sistema inmunológico. Y cuando ataca órganos, ese es malestar, comienzan otros sistemas a alterarse y es tremendo, pero entonces tener 43 nutrientes esenciales es importantísimo. Imagínate nosotros en ese medio intercelular, donde nosotros ahorita lo que quiero es que usted se quede con la idea de que usted tiene que cuidar en primer lugar su célula y no la va a cuidar adecuadamente si usted se está alimentando mal. Con 43 nutrientes que le ofrece Llevo, usted está limpiando ese espacio intercelular, está permitiendo que de nuevo su sistema inmunológico trabaje adecuadamente, desintoxiquemos su cuerpo, el sistema inmune se vuelve fuerte, entonces va poco a poco quitándose la autoagresión del sistema inmunológico, la célula comienza a regenerarse, se comienza a rejuvenecer y obviamente aquí tenemos una vida larga y sana. Así que, dime tú, ¿quién no quiere estar sano o saludable, jovencito, con energía? Fuerte, con energía, ¿verdad? Todo el mundo. Todo el mundo, yo también y tú. Yo quiero. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa para seguir hablando de este tema tan especial y hablando de eso, de mantener, de mejorar nuestra salud. Bueno, regresamos con ustedes en solo unos segundos. Gracias. Amigos, ya de regreso aquí en este subprograma Latino Talk. Gracias por estar con nosotros. Ese agradecimiento total de nosotros y de nuestra cadena por sintonizarnos. Este día hemos estado hablando de algo bien importante que es nuestra salud y estábamos hablando específicamente antes del corte de lo que es el sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas. Esa policía, esa guardia interna nuestra que nos está defendiendo todo el tiempo, aunque no nos damos cuenta, pero está ahí peleando y trabajando para nosotros. Pero, ¿qué compone nuestro sistema de defensas? Bueno, son varios órganos que son importantes para el sistema de nuestra defensa y el órgano más grande de nuestro cuerpo que nos defiende contra aquellos agresores que están fuera de nosotros es la piel. Es lo primero que nosotros tenemos. En la pobre piel nosotros tenemos una cantidad, digo pobre piel, porque imagínate, el polvo, el smog, todas las bacterias y los virus en el medio ambiente que tampoco nos lo estamos cuidando. Es decir, tenemos que hacer ahora crear conciencia del medio ambiente. Pero, por otro lado, también tenemos nosotros homotoxinas. ¿Cuáles son esas homotoxinas? Las homotoxinas son las que se producen cuando nosotros estamos bajo estrés. Y el estrés, hoy por hoy, tenemos un problema de estrés, porque mire, todos los días usted tiene estrés en su casa, en su trabajo, en el tráfico. Entonces, el estrés es un problema que nos está afectando a todos y el estrés lo que hace es que estimula las glándulas suprarrenales. Son unas glándulitas que están arriba de los riñones y que comienzan a aumentar la producción de ciertas hormonas que lejos de ayudarnos nos perjudican. Entonces, esas homotoxinas también se van al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo nosotros tenemos muchas células que son las que están como, digamos, los soldados del sistema inmunológico controlando a dónde hay una agresión, a dónde ha llegado una toxina, un colorante artificial, un saborizante artificial, un virus. Vamos a hablar de la respiración. Entonces, por la nariz también nosotros tenemos células que son parte del sistema inmunológico que pueden detectar virus y bacterias que te pueden dar el flu, el llamado y famoso flu, que no es más que miles de miles de virus que están en el ambiente y que te pueden estar enfermando diferentes de ellos a través de los años. Entonces, los alergenos también es otro problema que por los cambios de clima, los cambios de estación también nos pueden dar una reacción exagerada del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmune también tiene como un órgano especial al timo. El timo está justo detrás de nuestro externón y lo que hace es producir linfocitos T y hace también la producción de las células asesinas. Las células asesinas como los linfocitos T y acompañados por el linfocito B, que es una célula del vaso, nos acompañan como un gran ejército, están en el torrente sanguíneo y de ahí es que nos ayudan a salvaguardarnos de cualquier ataque. Pero, obviamente, si el ataque viene mayormente de la alimentación, Carlitos, pues entonces nosotros estamos siendo agredidos por nosotros mismos y la forma de alimentarnos. Así que, si nosotros llevamos toda la mejor alimentación al hígado, que es el responsable de producir también la sangre juntamente con la médula ósea, nosotros tendremos la mejor capacidad del sistema inmunológico y un cuerpo limpio. Entonces, de esta forma es que actúa el sistema mandando todos los soldados al torrente sanguíneo para defendernos de cualquier agresión. Y la única manera de fortalecerlo es que usted tenga la mejor alimentación y llevo, le está dando esa oportunidad. Qué bueno, porque para mí se ha convertido en una misión, llevarla, la asumí hace poco tiempo, pero siempre me daba cuenta de que el agujero que estaba en todo el sistema, porque estábamos en el cuidado de la salud y en todo eso, pero al final las personas llegaban con nosotros, gente de la organización, y mejoraban, pero salían a la calle y seguían comiendo lo mismo. Y era como un círculo vicioso. Llegaban con una cosa, regresaban a lo mejor con lo mismo, con mayor intensidad, o tenían algo más. Y siempre, siempre decía yo, pero es que es imposible cerrar este círculo si no cambian la forma en que comen. Exacto. Y es tan difícil a veces, cada vez que vamos a la tienda, más del 70% de lo que está en los anaqueles es comida altamente procesada. Realmente no tenemos una variedad de cosas que sean realmente buenas. Incluso bajo el título orgánico, lo único que significa es que tienen menos pesticidas. Exacto. 30% menos y califican. Y no hay un método de verificación, que es lo que más me mueve a mí, porque en casa se come aproximadamente un 70% orgánico. La verdad, si se necesitan unas cebollas o algo extra, voy a la tienda más cerca e igual las compro, aunque no sean orgánicas. Pero tratamos de mantener esa alimentación orgánica. Pero luego me doy cuenta de que no hay sistema de verificación, no sabemos realmente si lo que estamos comiendo es orgánico realmente. Y si es orgánico, solo representa que estamos en un 20 o un 30% menos. Yo lo acepto definitivamente. Pero si puedo tener algo que esté limpio, que no tenga GMOs, nada que esté genéticamente modificado, pues qué mejor. Súper. Y nosotros, de verdad que para mí será un placer seguir acompañándote en este programa tan bonito y que sea como misión ayudarle a usted que está al otro lado de la pantalla y darle toda la información necesaria para que pueda usted hacer medicina preventiva. Vamos a estar informando de todo lo que podamos tener como actividades para usted y que podamos orientarlo siempre en cuestiones de salud y proveerle de más información más específica donde podremos vernos cara a cara y definitivamente hacer una bonita amistad para poder mejorar cada vez esta madre tierra que nos tiene ahora tan preocupados, ¿cierto? Definitivamente. Y comenzar por nosotros. Tener ese nivel de conciencia es importante. Yo creo que has hecho una labor tremenda este día, elevando nuestro nivel de conciencia. Yo he aprendido mucho. Me gustaría que en próximos programas nos traigas pequeñas cositas, ¿no? Decimos tips en Estados Unidos. Pequeños consejos que hagan la diferencia. Porque a veces pensamos en que tenemos que gastar un montón en algo para mejorar nuestra salud y a veces algo tan sencillo como cambiar el tipo de azúcar que comemos a un endulzante que no sea dañino, que no cueste mucho más de lo que ya estamos gastando. O sea, que nos ahorre también en nuestra vida diaria. ¿Qué te parece? Me encanta. Vamos a hablar un poco más de los diferentes tiempos de comida, cómo hacerlo. Tenemos que comer cinco veces diaria. En la próxima ocasión que nos veamos, pues entonces hablamos de lo que puede ser un buen desayuno, tu almuerzo, tu cena y los, digamos, pequeños cantidades de comida que debes de comer entre un tiempo y el otro, la cantidad de calorías que cada quien debe de ingerir al día, cómo calcularlos y la calidad de agua es importante también, Carlitos. ¡Wow! Bueno, esto ha sido completísimo. Mil gracias por estar con nosotros, de todo corazón te lo agradezco y qué bueno que has puesto tu tiempo para venir con nosotros y espero que no sea la última. No, cuando tú quieras y cuando usted quiera estaré acompañándolo. Un placer. Nos vamos a un pequeño corte. Gracias. Bueno, queridos amigos, ya estamos acá en su programa Latino Talk. Este día tenemos otro invitado, una persona muy especial, alguien a quien hemos aprendido a admirar, a respetar y a querer muchísimo por la actitud que tiene. Es una persona, es un joven, una persona que ha caminado bastante a pesar de su edad y es una persona que ya ha estado con nosotros una vez antes. Quiero darles al nombre de todos la bienvenida a Alexis Guevara. Bienvenido, Alexis. Gracias, Carlitos. Gracias. Gracias por invitarme de nuevo y gracias a toda esa linda gente que los puede acompañar a través de la internet y la pantalla de televisión. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un placer tenerte acá, Alexis. Y bueno, estábamos en el segmento anterior hablando sobre la salud. Fijate con alguien bien especial. No sé si estuviste en la parte tras bambalinas escuchando ahí todo lo que hablamos, ¿no? Sí, estábamos escuchando por ahí. Buenísimo. Estamos llevando información a la comunidad que realmente es valiosa, es importante. Sabes que me gusta, me gusta que estés llevando este tipo de programas educativos para educar a nuestra comunidad, a nuestra gente, porque desafortunadamente es la ignorancia de nosotros mismos la que los está matando en cuestión de salud, porque no sabemos escoger nuestros alimentos y eso es importantísimo, que nos eduquemos. Definitivamente. Un programa excelente, muy bonito. Creo que va de muchísimo beneficio para toda la teleaudiencia. Claro. Y tú mencionaste una palabra que a veces se le da una canotación negativa y es ignorar. Y eso no es un problema. Puede ser un problema si no lo cambiamos, pero en realidad ignorar es simplemente como tener un vaso que está vacío, hay que echarle agüita, hay que adquirir el conocimiento. Y qué bueno que tenemos personas como la doctora y como tú que vienen a compartir de su experiencia y conocimiento. Sí, gracias, gracias por invitarme. Y la verdad que ya me siento en casa cada vez que me invita. Gracias, es un honor. Te cuento que aprendí algo de ti. Oh, wow. Me contaron por ahí de que hace algunos años te nombraron, la ciudad de Los Ángeles te nombró como el joven empresario del año. Sí, bueno, por algunas organizaciones sí, a tuver esa dicha, por decirlo así, y muy halagado por esa denominación. Y qué te puedo decir, contento, contento. Agradecido, ¿no? Agradecido con la vida y agradecido con la gente porque es nuestra misma gente la que te lleva y te conduce a donde uno llega. Después de varios libros, ¿qué sigue en la vida de Alexis como escritor? Bueno, estamos ahorita muy contentos con un nuevo proyecto, muy halagado, tiene que ver con Llevo. No me digas. Y viene, muy pronto tendremos ahí la sorpresa para muchos. Ajá. Espero que sea del agrado de muchos. Y cuando digo de muchos, de cantidades mayores. Y es una canción que estamos preparando por ahí. También. Ah, bueno, un tema, un tema. Va a ser como un jingle o una canción completa. Ah, espero que sea un bonito jíngolo y bueno, espero que encante, que guste, espero que la gente sea, que se identifique con ella. Porque no hay nada más bonito y no hay nada que lo que yo estoy experimentando hoy y ahorita que está comenzando el año. Es sentirse identificado con lo que uno hace. Cuando uno se siente identificado, se emociona, se motiva. Claro. Hace las cosas con un dinamismo totalmente distinto a que te esté empuchando. Nadie, sí, sí, esa es la clave. Es algo increíble, es algo, y luego es un excelente producto. Ah, mira, qué bueno. O sea, estamos ahí motivados, estamos contentos, estamos felices. Yo creo que eres parte de la familia, ¿no? Sí. De la familia Llevo. Ajá. Qué bueno, pero cuéntanos, después de cuántos libros estamos hablando para el siguiente proyecto, porque sé que viene un libro también. Bueno, vienen dos libros en camino, uno de superación personal y el otro es, continuamos siempre escribiendo la poesía. Pero trae una sorpresa para todos, todas mis seguidoras y todos mis lectores, una sorpresa muy bonita. Porque creo que todos esos enamorados van a encontrar algo distinto en los poemas del poeta. Todas esas enamoradas van a encontrar algo distinto también en los poemas del poeta, para que se los puedan entrecambiar entre pareja, ¿no? El esposo que suelea a su esposa o la novia al novio o viceversa, ¿no? Ajá, qué bueno. Algo distinto, pero también muy contentos con el nuevo libro La lengua es un látigo, que también muy pronto van a tener la oportunidad de tenerlo. El título ya está entonces, La lengua es un látigo. Creo que... Bueno, yo creo que eso, ya con solo el nombre, creo yo que llama la atención, ¿no? Y después de... ¿Tú estás en Amazon? ¿Estás en qué venta de libros estás? Estoy en Amazon, mis libros los pueden conseguir a través de, como en copia de papel, hard copy que le nombra, paper copy. O lo pueden tomar como e-book, lo pueden hacer download en su computadora. Electrónico. Sí, electrónico. Sí, lo pueden bajar en la... ponerlo en la computadora o en su iPad o en su teléfono. Es mucho más barato y lo pueden tener ahí todos mis poemas y todos... A través de Amazon. A través de Amazon. Mira, solo llegar ahí creo que ya es un triunfo, ¿no? Pues estoy contento. Te da exposición. Los libros en sí los pueden encontrar en cualquier librería hispana a nivel nacional. Pero, ¿y qué hace entonces Alexis, además de... escribe música? Bueno, tus poemas los han puesto en canciones, ya me di cuenta de eso también. Sí, gracias a Dios. Pero he visto en salsa, o sea, una variedad de... Sí, hay canciones ahorita en salsa, en boleros, en romántico. Tengo un amigo que se llama el Salvadorillo Norteño, Miguel Leiva, que me ha hecho un corrido por ahí. También. He hecho un corrido, eso te lo tenía ahí guardadita. Ha hecho un corrido de mi historia prácticamente. Pues sí, mis canciones, sí, gracias a Dios, hay en varios géneros. En varios géneros. Y eso me da gusto porque cada vez, a veces me llaman de que quieren un poema, quieren ver mis poemas. Y me dice, Alexis, podemos hacer esto en canción. Y claro, nomás es de modificar algunos de los capítulos de los párrafos para convertirlo en coro. Y ya lo demás, el resto ya está escrito. Es interesante. Es interesantísimo. Pero sé también de que eres un empresario y un hombre de negocios, aparte de tu fascinación por la poesía y la escritura y el fútbol y la música. No, eres un verdadero... una caja de Pandora. Sí, ahora los destacamos como agentes de bienes y raíces. Y bueno, invitar a toda la comunidad que no se... ¿Cómo te diré? Que no se frustren o que no se delimiten. Gracias. Esa es la palabra correcta. Que no se limiten por las circunstancias o porque creen que no califican o porque creen que es difícil o porque creen que el pago es muy alto de la casa. Están pagando renta y están tirando su dinero prácticamente haciendo rico a otros. Miremoslo de esa manera. Pagando el edificio de otras personas cuando ellos, si se lo proponen, si piden ayuda, si se ponen en un programa, en términos de dos años están comprando su casa. Eso es lo peor que les puede ir. Pero si ya están avanzados, si tienen seguro social bueno, si tienen dos años ya trabajando, si tienen un buen crédito, pueden comprar inmediatamente. Inmediatamente. Es más, hasta las personas que tienen un buen crédito y que usan el listing number para reportar sus ganancias, lo que hacen en el año, hasta esas personas califican para comprar. La única diferencia que es un poco más difícil para ellos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de ellos son un poco más altas. Un poquito más altas. Yo creo que vamos a retomar esa parte porque muchas personas se limitan porque sienten que no van a calificar. Y eso es importante. Así que regresamos con ustedes para que Alexis nos dé un poquito más de información, para que nuestra comunidad esté informada y sepan cómo hacerlo. Gracias. Regresamos con ustedes en solo unos segundos. Bueno, bienvenidos, queridos amigos. Estamos en su programa Latino Talk. Este programa que ha sido creado para ustedes, en esta es su casa, en este es su hogar Latino Talk. Quiero que lo sientan de esa forma, que se identifiquen con nosotros y que, ¿por qué no? Que participen. Necesitamos de sus comentarios también. Necesitamos que nos escriban y digan, ¿saben qué? Aquí estoy, tengo una persona, este foro está abierto para ustedes. Si tienen eventos sociales, que pertenecen a alguna organización, denos una llamadita y nosotros les apoyaremos. Que vengan acá, que vengan como invitados, que nos ayuden también a llevar este mensaje de salud y prosperidad a nuestra comunidad. Llamen al 1-888-440-8256. Repito, 888-440-8256. Y les vamos a atender con todo gusto y les vamos incluso, vamos a correr una pequeña promoción, vamos a enviarles un desayuno completamente gratis, cortesía de nuestro patrocinador, Llevo Internacional. Llamen para que les podamos enviar este producto, para que lo prueben. Es un alimento completamente limpio, con los 43 nutrientes esenciales. Y espero que, yo sé que lo van a disfrutar. Es muy sabroso, muy sabroso. Se los recomiendo a todos que se den esa oportunidad de experimentar algo distinto. La verdad que a mí me tomó de sorpresa. Yo soy muy poco a cómo te diré a los cereales y a intentar algo distinto. Pero cuando lo pruebo, me encantó, me encantó. Me llevé una gran sorpresa, fue con el puré de chocolate. Ah, el smoothie. El smoothie de chocolate. Porque como huele, trae bastantes omegas. ¿Cuántas omegas trae? 800. Ajá, entonces cuando se abre la bolsa se siente el olor bastante fuerte. Dicen, no, eso no me lo como. Pero déjenme decirle a ustedes televidentes que están en casa, que cuando lo probé, está más sabroso hasta que otros chocolates. No tienen nada de olor, un rico sabor. Muy rico, muy rico, muy sabroso. Así que ahora es el que más recomiendo. El chocolate. El chocolate. Yo creo que eso va a ser un cambio. Va a ser un cambio. Es increíble. El chocolate y el café. ¡Wow! Sabrosos. Sí, sí, sí. Muy deliciosos. El chocolate por él solo puede construir una empresa. Por él solito. Es un producto excepcional. Hay una comparación con los smoothies que están en el mercado, con las bebidas, con los shakes, como decimos. Están en el mercado. Hay un análisis comparativo de los que mayor venta. Y la verdad no hay comparación. Cuando los pones en una escala así a medir lo que tiene el producto de Yevo, es realmente excelente. Y creo que tendrán la oportunidad, esa es la oportunidad de experimentarlo. Y aquí les va un reto más. A la primera persona que llame y diga, yo quiero Yevo, fíjense bien, yo quiero Yevo, le vamos a enviar una dotación para 15 días del smoothie. ¿Qué les parece? ¡Wow! Sí, 15 días del smoothie para ustedes, cortesía de Yevo. Entonces, pero estábamos hablando, Alexis, sobre lo que tú estás haciendo en la parte de los bienes y raíces. Y muchas personas, y yo creo que eso te lo comenté un día de estos, que creen que no califican. ¿Por qué? Porque no tienen un seguro bueno. Porque tienen un ITIN o a lo mejor ni siquiera un ITIN. Pero tienen un trabajo y tienen los recursos para pagar. ¿Es posible para alguien así, bajo esas circunstancias, comprar su propia casa? Oh, claro que sí, claro que sí. Muchas de las personas que tienen un ITIN, un ITIN, un número de esos, tienen muy buenos créditos. Tienen muy buenos créditos, sus créditos son excelentes. Y traen sus buenos carros, han pagado sus buenos carros. ¿Y por qué no pueden tener su casa? Y a veces piensan en que pueden comprar un carro, ¿y por qué no pueden comprar casa? No piensan a veces en comprar su casa, sino que sí piensan en comprar un carro. Y si tienen un buen crédito, es como dicen, es abrir la puerta para poder adquirir su casa. O sea, el gobierno, no hay ninguna ley que les impida a ellos, como extranjeros, comprar una propiedad acá. Cualquier extranjero puede venir con su plata y comprar una casa de cash acá. No tiene que tener seguro social, ni tiene que tener ITIN number. Cualquier extranjero, si tiene su plata, puede traerla y compra su casa de cash y no hay ningún problema. Ahora, con las personas que tienen el ITIN number, si tienen dos años de trabajo, tienen un buen crédito y tienen ese número que los identifica, sí pueden comprar. La única diferencia con ellos es que la tasa de interés es un poco más alta, pero sí pueden comprar. ¿Qué tanto más alta, el doble? No, no, estamos hablando quizás de si hay una persona que tiene un seguro social y tiene un buen... Comparemos que los créditos son iguales. Digamos, estamos hablando de un 700. Todo igual, excepto el seguro. Excepto el seguro. Puede que sea un .75, un punto de diferencia, o tal vez menos, ¿no? Todo depende de cómo se negocie. Pero si alguien agarra el 3.7, que es el tablita, para una persona normal, regular, a alguien que compra con ITIN, quizás le va a salir a un 4.5. No más es un punto de diferencia. Sí, y como tú dijiste, eso hay que negociarlo también, porque me imagino que diferentes empresas, diferentes compañías les ofrecen diferentes porcentajes, ¿no? Claro que sí, también tiene que ver mucho con lo que uno inicia, el depósito, el famoso depósito que se da para la hipoteca. Algunos dan el 3.5%, que es lo mínimo, el 5%, otros el 10%, otros el 20% y otros dan hasta el 50%. Y en las propiedades comerciales, Alexis, ¿tienes alguna experiencia en propiedades comerciales? Bueno, es muy poco lo que he vendido en propiedades comerciales, pero después de 4 unidades ya se considera comercial. Después de 4 unidades y tienes que tener por lo menos un mínimo de un 25%. Es lo recomendable, algunos te piden el 20%, pero recomendable el 25%. De hecho, eso es lo que te iba a preguntar, porque tradicionalmente ha sido el 20%, pero me dijeron el otro día que ahora es el 25%. Sí, era pues, como dicen, ir por la línea, ¿no? El 20% es muy limitado. Para que estés más confortable, pide el 25% en propiedades comerciales. Wow. Y si suben de 4 unidades, si ya se consideran comerciales. Sí, después de 4 unidades son comerciales. Sí, por eso mucha gente que inicia en la aventura de la compra de propiedades para rentar, inician con 4 unidades. Sí, por lo general, sí, 3, 4 unidades. 2 o 4, ¿no? Ah, sí, 3, 4 unidades. Qué bueno. Entonces, 25% ahora. Sí. Realmente es aconsejable de entrar en el tipo comercial, de entrar con lo más que sea posible, ¿no? Pero el mínimo, antes 20% aceptado. Bueno, hay factores que cuando entras con uno, cuando mucho más dinero, tanto el interés es menos, puede uno negociar un mejor interés. Tú, ¿cómo se llama? Tú, positivo. Estás positivo, automáticamente tienes equity en la propiedad, hay una, en la hipoteca tiene equity. Eso significa que las rentas que te pagan es mayor que lo que pagas de la deuda. Exactamente, sí. Ajá, sí. Entonces, estás positivo todos los meses y eso es bueno. Estar positivo todos los meses cuando tienes una, cuando estás rentando propiedades, eso es excelente. Eso es prácticamente, hiciste un buen negocio, escogiste lo correcto. Tienes que estar ahí definitivamente porque si alguien de las propiedades no está rentada y si estás al límite así, puedes tener problemas. Sí, sí. Y sucede mucho eso. Ocurre en algunas ocasiones porque los inquilinos se van y algunos a veces se tardan dos, tres meses para rentar. Definitivamente. Ahora, no es recomendable que tengas más de dos meses una propiedad sin rentar. Eso no es recomendable. Si te estás dedicando a eso, a rentar propiedades o estás comenzando a rentar propiedades, no es recomendable. Sí, inmediatamente. Entonces, pasamos de simplemente comprar una propiedad para vivir uno a una propiedad que se puede rentar, la cual también es posible. Pueden rentar una de las unidades y vivir ustedes también ahí. Y fíjense, ¿por qué no? Vivir completamente gratis. ¿Qué te parece como idea? Eso es excelente. Nos vamos a tener que despedir porque llegamos, tú sabes, en la televisión, el tiempo es oro. Así que vamos a despedirnos y agradecerles a nuestra audiencia, agradecerte a ti, Alexis, por estar con nosotros. Y espero que no sea la última vez que estés con nosotros. No, gracias por invitarme y para mí, complace, ¿qué te puedo decir? Gracias, gracias. Bendiciones a todos. Hasta luego. ¡Gracias!